Bienvenidos a nuestro programa de análisis político. Amigos, hoy tenemos para discutir los méritos del caso en cuestión. Ya que según Annie McCarthy, estamos frente a un delito menor que no debería ser utilizado como un escudo de defensa, porque pareciera ser una falsificación de registros. El fanfarroneo en este caso no debería ser considerado como un atenuante, aunque nadie más que Donald Trump podría ser acusado de ello. La agresividad del fiscal en este caso contrasta con la falta de acción en otros casos de crímenes reales en Nueva York, especialmente en relación con abusos de financiamiento de campañas. Sin embargo, la mayoría de las leyes federales de financiamiento de campañas, mis amigos, y oigan bien esto. Estos financiamientos de campaña no están enmarcadas en el Código Penal de Nueva York. Entonces, mis patriotas, parece ser que el fiscal está politizando este caso contra Trump, en medio de una crisis criminal en la ciudad. Para mi parecer, amigos, no parece ser un caso muy complicado, y puede que tenga motivaciones políticas detrás. En cualquier caso, es importante tener en cuenta que hay muchas leyes federales que se aplican a nivel nacional, y no solo en Washington. Es lamentable, patriotas, que este tipo de consideraciones partidistas puedan estar presentes en la aplicación de la ley, ya que esto socava la imparcialidad y la integridad del sistema judicial. Si bien puede ser una buena estrategia política para algunos actores, la politización de la justicia es una ley atroz. Los fiscales no deben utilizar su poder para fines partidistas y deben tomar decisiones basadas en la evidencia y en la justicia. Sin embargo, parece que esta práctica sigue siendo común, y debemos ser conscientes de cómo puede afectar nuestra confianza en el sistema judicial. Ahora amigos, en cuanto a la política actual, creo que los demócratas podrían estar subestimando el atractivo del expresidente Trump en las próximas elecciones. Algunos republicanos han aprovechado recientes escándalos para defenderlo y mantener su apoyo, y esto podría ser un factor importante a medida que nos acercamos a las elecciones de 2024. Mis Patriotas, palabras menos, palabras más. Es importante recordar que la simpatía por Trump está cambiando el paradigma político, y los demócratas deben ser conscientes de esto a medida que avancen en sus propias estrategias políticas. Los medios y los políticos no deben perder de vista los verdaderos problemas y preocupaciones de los ciudadanos, mientras luchan por el poder político. Y tú regálame tu comentario, por favor. Dime qué te pareció este análisis. Te lo agradecería de corazón, ya que es una forma de ayudarnos a seguir adelante informando sin censura. Muchas gracias a todos y Dios los bendiga.